La historia adelante con ESA Evitar accidentes en el hogar cuando se viaja es prioridad para los clientes y usuarios de ESA Grupo EPM y la desconexión de los electrodomésticos son algunas de las acciones que ponen en práctica como modo de prevención. Es recomendable bajar los tacos cuando me voy de viaje. Bayron, gracias por tu pregunta. Definitivamente cuando te vas de viaje tienes que tener en cuenta varias cosas, un tip. Si tienes alimentos en la nevera, no es recomendable apagar todos los breakers de tu caja de interruptores. Pero si tienes la nevera vacía y te vas de viaje por mucho tiempo, lo más recomendable es hacer esa práctica. Si se daña la caja de tacos, ¿puedo llamar a la electrificadora para que lo repare? Desde la acometida que consta, desde la red de la ESA y la acometida a tu vivienda, eso es propiedad tuya. En ese sentido, si se llega a dañar algún elemento interno, debes acudir a un electricista particular, pero puedes llamarnos a la línea 115 para el tema de cualquier daño que se te presente en la red. Y nosotros te asesoramos. A través de las líneas de atención que tiene disponible ESA para sus clientes y usuarios, se pueden reportar daños y accidentes. Desconectar los electrodomésticos y bajar los interruptores que administran la energía eléctrica en los hogares permiten además hacer uso eficiente y racional del servicio.